El Grito de los Graduados ¿De 603? ¿Cómo te sientes? Pues bien, bien, nerviosa ¿Feliz? ¿Contenta? Sí, cansada ¿Lo esperabas estar aquí el día de hoy? No, nadie ¿Nadie? No, nadie esperaba estar aquí Le voy a preguntar a la representante Sí, a mí, a mí mejor ¿Lo esperabas? ¿Te lo imaginaste algún día estar aquí? No, sinceramente no ¿No? ¿Sí se pudo? Pues sí, o sea, gracias a Dios me voy a graduar, ya no voy a ver toda esta bola No, puro pedo, los quiero Todo bien, eso es todo A ver, yo quiero saber ¿Cómo se la pasaron en clase? No sé si estuvimos, estuvimos Pues ya sé, todo en línea ¿Quién era el que más rolaba tareas? La Frania ¿Dónde está la Frania? ¡Frania, levanta la mano, te veo! ¡Un aplauso! ¡Esa! Gracias a la Frania, todos nos estamos graduando Gracias Frania, ¿quién te pedía más tareas? ¿Quién era el que te... Acá te hablaba cada rato No, yo pasaba los exámenes Ya pasaba, pero ¿quién más te rolaban las tareas? ¿Quién más te pedía que las rolaran las tareas? Nadie No hacía las tareas ¿No las hacía? No, me las pasaban a mí ¿Quién te las pasaba? Todos, no sé Ahora no saben A ver ¿Quién era la jefa del grupo? Ella Esa jefa La jefa La patrona Jefa ¿Quién de todos tus compañeros o compañeras era la más tóxica? Ay, ay ¿Y por qué no es la Camila? ¿Quién? ¿Acá la tóxica? ¡Fuerte el aplauso para la tóxica! Así te bautizaron como la tóxica Pero, pero, pero Pero ella es de Camila, no ella Ah, ya Pues es que me acá No las conozco yo, disculpa Camila Ahora ¿Quién de todos tus compañeros o compañeras Era el que menos se aplicó en las clases? ¿Más burro? Todos, la neta ¿Todos? No puede ser posible ¿Quién es el José Luis? ¿José Luis? ¿Cierto? ¿Si entrabas? Entraba a Barrerio ¿Si entrabas José Luis? Sí, todos los compañeros ¿Eres aplicado? No, pero sin traba Se quedaba dormido ¿Alguien de ustedes se quedó dormido acá o se le olvidó? Desfibrar Desactivar el micrófono y están comiendo, desayunando No No No, el de lentes ¿El de lentes? ¿Cómo se llama el de lentes? El humano, ajá Él se quedaba dormido Hay de dos de lentes Ay cabrón, estoy viendo doble Son dos El que está primero que el otro El que está primero Ok ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Montserrat Fuerte el aplauso para Montserrat Montserrat Bueno, obviamente no estuvo en nuestros planes Y pues hicimos lo que pudimos como grupo Apoyarnos y que ninguno se quedara en el camino Entonces supongo que es eso Que es la comunicación y el apoyo que tuvimos como grupo Aunque no sabíamos con quién estábamos hablando Ni nada Eso ¡Bravo! Esto fue como un cáliz Porque ahorita tienes que rifarte la machine Cierro ¿A por acá qué tenemos? Ey A ver Ven para acá ¿Quién le pintó el pelo así? No se pasa en lanza No se pasa en lanza ¿Qué te hizo? Ah, no Es el tinte Ah, va a echar Mira Mira Trae Treinta mil pesos en la boca nomás Si le invirtió Trae el iPhone 13 Mira nomás Eso Y con ligas azules Para que te guste Uñas pintadas Mira zapatillas Luchegabana que son No, vale De las tres hermanos De las tres hermanos No Aquí no vas a andar patrocinando a nadie No me activas Mira las uñas de ella Ay, ella sí está bien Ay, qué perronas Mi compadre se compró el otro día En Imporcosas Tres paquetitos de veinticinco pesos Ah, quince Y el pegamento gratis ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Eso Muy bien jóvenes Nos vamos a Hola loca Nos vamos a despedir Fierro de la cámara Con el grito de los graduados ¡El grito de los graduados! ¡El grito del 603! ¿Para dónde vamos? Para donde sea Menos para la casa Hombre Para donde sea Para la escuela Fierro Para donde sea Menos para la escuela Arre ¿Así? Sí, sí, sí Dale pues Para donde sea Menos para estudiar ¿Para dónde vamos? Para donde sea No, no No te hicieron No te hicieron No te hicieron el rollo Morro La neta No te hicieron el rollo Para donde sea Menos para la casa Machine ¿Para dónde vamos? Para donde sea Menos para la casa 7 por 8 Me agarró Me agarró de esta venida ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Cuando se siente En el bosque No te hicieron el rollo Para donde sea No te hicieron el rollo Gracias.